En la Casa de la Yaqui conectamos el alma del artista con la música. Aquí conocerás una forma distinta de ver una entrevista. Te acercamos a los artistas que tú quieres ver. Conócelos a fondo en la Casa de la Yaqui. Musicales, anécdotas, intimidades y más, mucho más. Con el estilo único de nuestra amiga Irma Celaya La Yaqui.